Hola, acabo de salir del trabajo. Esto es todavía Conduit Street y ya estoy llegando a Regent Street. Os voy a enseñar un poco para que veáis la calle esta. Aquí no voy a poder hablar mucho porque con el jaleo no se escucha, pero bueno, voy a ir enseñando. Gracias por ver el video. 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 Aquí nadie mira nada. La gente nos asusta si alguien va grabando y eso. Aquí se han acostumbrado a eso. Aquí hay muchas bicicletas así de tres ruedas que son como taxis. Ahora ya llegamos al underground, pero un metro siempre tiene varias entradas. Una en cada acera, mira, ahora vais a ver una bicicleta muy bonita. Bueno, no la habéis visto bien, pero bueno. Ahí está el de los periódicos. Y ya voy entrando el underground, ya mismo lo voy a cortar porque tengo que ticar ahí eso. Yo, la gente me va a cortar. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.